Mi amante brillando, soy hijo de rey, tengo la corona, lebrón en LA. Antes yo estaba cegado por demonios, ahora Jesús me guía, ya no tienen brain. El diablo no entra más nunca a mi casa, ángeles guardiales me cuidan, el gay. Visión verte verte, detecto los feis, salí de la sombra, mi nombre no es grave. Tengo gente cruzando los dedos pa' ver mi caída, pero tengo a mi abuela mirándome cerca con Dios desde arriba. Tengo hermanos muertos y otros están presos y no tienen salida. Solté mi pistola en los valles de muerte, su mano me cuida. Dentro del busto suprinta la Biblia, tengo que cuidar mi familia. Los demonios nos dan bendiciones, Dios cuida a los niños de la pedofilia. Gatti como DJ Khaled, salí de las garras de los federales. De la aguanta pa'l juego siesta, meterles el coche en los tiempos finales. Ya se cumplieron todas las señales, quiero que en su libro estén mis iniciales. Me reciban en el paraíso el día del juicio, Flovenia en canales. De ese año nadando con los tiburones, que persiguen mi sangre. Me vieron como David, pero de rodillas mi peso no encargue. Andamos, 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 andamos. Jesús camina conmigo, por mi opinión quieren crucificarme. Ya come la perra más sucia del diablo, siempre viene con la mentira. Y los labios le di como un bate a todos mis demonios. Eres a mi manera, ya me siento sabio Dios me puso en salsa, como el Adi Foray como Fabio El gozo que da el dinero, dura lo que dura La estrella y temario, resundió su vida por mi en el calvario En la mala bandida, también los sicarios Vender mi alma no fue necesario Free Willy para usted, capo del acuario Yo quisiera ser como tú Enséñame a cargar esa cruz En la calle, me llama Porque a sangre se derrama El hermano que hoy dice que te ama Es quien te dispara mañana Jesús le cortó la cabeza, gato, esta serpiente no puede morderno Líbrame de estos demonios con disfraz de amigos sin cola ni cuerno Si dieran un paso en mis tenis, como caminar de caso en el infierno Siempre águila, nunca palomo Yo nunca me duermo Lo que hablo, la gliss y los palos Dos percuyas, todo el mundo es malo En la buena, todos son tus hermanos Alimentas un lobo y te arrancas la mano Tu brother se viró Te dijo que la caja se perdió Tu cabeza tiene presión y la vendió Te dormiste y la cara te borró Ria, ya, ya Así se vive en PR En el cumpleaños de los nenes plenas Los del día te prenden los R Mueren inocentes Ojalá que algún día mi isla se aferre A su gracia divina Antes que la puerta del cielo se cierre La calle es una trampa después que te la viviste Cuando el diablo no le sirve Te pone en bandeja del cazador El brother que tanto ayudaste Con la baby que operaste Y tu ruta del agua y ti se quedó Te entierran y todo el mundo te olvidó Ese muerto pude haber sido yo Que digan que Farruko se cagó Oro más y digo menos que el resto se encarga Yo quisiera ser como tú Enséñame a cargar esa cruz Voy a la calle y me llama Y que a sangre se derrama El hermano que hoy dice que te ama Es quien te dispara mañana Es quien te dispara mañana El hermano que hoy dice que te ama